Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien, yo soy una cubana en Francia Si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales Y suscríbete también a mi nuevo canal, Mi Mundo de Shopping Hoy mis amores les voy a dar continuación al título de sojur ¿Qué documento debemos presentar para hacer la primera demanda de título de sojur por Pax? Lo primero es el pasaporte con menos de 6 meses de vencimiento Fotocopia de la visa para entrar en Francia Tu acta de nacimiento legalizada y traducida en francés Todo tipo de pruebas de cómo entraste a Francia En tren, en avión, en guagua Cómo entraste, pero todas las pruebas Por ejemplo, yo presenté mi billeta de avión para venir a Francia Así puedes demostrar si el traste es legal o ilegal Si el traste es legal, bueno, ya eso es un punto a tu favor Atestación de no poligamí O sea, quiere decir atestación de que no estás casado Justificativos de domicilio que estén a nombre tuyo y de tu pareja francesa Puede ser una factura de gas, una factura de electricidad, una factura de teléfono Cuenta bancaria en común Por ejemplo, si están alquilados en un apartamento O sea, que tu pareja no sea propietario o propietario Puedes presentar una quitanza de lo que esté a nombre de los dos También la atestación de bergamán Pero yo no recomiendo eso Yo recomiendo más bien la atestación sur-lonor de bicomuna Porque es una atestación que habla en común como pareja No como la atestación de bergamán Que es como que yo tengo alojado a mi casa, a mi novia, a mi copaxé No, la atestación sur-lonor de bicomuna Pues es una carta, o sea, una atestación que hacen ustedes mismos Diciendo como que nosotros vivimos fulano de tal y fulano de tal Vivimos en pareja, o sea, sobre el régimen de paz Si tienes fotos de tu pareja también las puedes presentar Yo lo hice Todas las pruebas que puedas presentar Durante la convivencia de un año Pues mucho mejor Entre más pruebas y entre más claro sea tu dossier Pues muchísimo mejor Tres fotos, tres fotografías Que esas fotografías las puedes sacar en una máquina Aquí en Francia hay máquinas que te sacan fotos Lo mismo que para título sejur Que para pasaporte Que para permiso de conducir Perfectas esas máquinas Porque tú vas, entras, te haces la foto Te saca creo que cuatro o cinco fotos Y paz que creo que de cinco a ocho euros Pero eso depende de la región, el lugar de la máquina, ¿entiendes? Donde esté la máquina Y bueno, en la máquina tienes que seleccionar si es para título sejur, si es para pasaporte ¿Entiendes? Para documentos oficiales Creo que se llama Tienes que seleccionar para documentos oficiales Después le estaré haciendo un videito sobre eso más adelante Bueno, las fotos las recojas ahí mismo La máquina te la saca a un momento También las puedes recibir por correo electrónico Pero yo les recomiendo que las cojan a un momento Así ya tienen la foto en papel ¿Ve? Y la pueden presentar en la prefectura Si se pasaron en la Merit, que es gratuito La Merit te dan un recepice como que ustedes están O sea, que ustedes se pasaron tal día ¿Ve? Ese recepice también lo pueden presentar para el dossier También muy importante La atestación de no disolución de PAX Eso no puede faltar Ese documento se pide a Nanta Aquí les voy a estar dejando el correo electrónico Donde deben hacer ese pedido de atestación Porque esa atestación es la que dice que el PAX no se ha roto Que ese PAX continúa O sea, que la relación de ustedes sobre el régimen de PAX continúa Bueno, por supuesto la copia del PAX También, si la Merit de tu comuna puede hacerte un certificado de residencia A ver, para la gente que no entiende La comuna es el pueblo donde tú vives Y cada pueblo tiene una Merit Que eso viene siendo para nosotros los cubanos como el CDR Pero, o sea, es un lugar, es un centro que es del Estado Esa es la administración francesa Que es la que se ocupa de los asuntos del pueblo Todos los problemas del pueblo Lo que tiene el agua, las calles, la luz Los sacos de basura que te envían a la casa Esas cosas Ese es la Merit Si la Merit puede hacerte eso La certificada de residencia La certificada de residencia es un certificado de residencia O sea, es una carta, un papel que dice Que fulano de tal vive en esta comuna Desde tal fecha ¿Ve? Eso es importante Eso yo también lo presenté Pero bueno, eso es opcional Eso es opcional Pero, yo les digo Entre más pruebas ustedes tengan De su existencia en Francia De su residencia en Francia Y de su convivencia en su pareja Muchísimo mejor Bueno, por la parte de tu pareja Él debe presentar su carta de identidad Y la inscripción de nacimiento La inscripción de nacimiento Él la puede pedir a la Merit A su Merit Él puede pedir su inscripción de nacimiento Que eso se lo dan Yo creo que en 3 o 5 o 7 días En una semana más tardan Eso es rapidísimo Ya les digo Entre más claro Y más completo Este es el dossier Menos preguntas Las van a hacer Por lo menos a mí En mi primera demanda No me hicieron ninguna pregunta Nada Me cogieron las huellas digitales Eso sí Para la primera demanda Te cogen las huellas digitales De las dos manitos Y bueno Es cuando quedas ya enregistrada Como tal En el sistema francés Ahí entonces Es cuando tú empiezas A existir en Francia Porque mientras que No te cogen las huellas digitales Mientras que tú no tienes Nada en Francia No existe En este país no existe Es a partir de que te cogen las huellas Entonces que ya bueno Existe la Existe fulana de tal Vive Todo eso lo ponen en el sistema Como que vives de tal fecha A tal fecha Pero como quiera que sea Eso No cuenta O sea Las personas que llevan Cinco años en este país Pero hace Dos años nada más Que tienen el título de señor El tiempo de atrás No cuenta Tres años atrás Esos tres años Están perdidos Eso no cuenta No les cuenta para El título de señor No les cuenta para nada ¿Entiendes? Entonces es una pena Es una lástima Pero bueno Así es Y a partir de que te cogen las huellas digitales Entonces que tú empiezas a existir En este país ¿Cuánto y dónde Debes pagar para recuperar Tu título de señor? Si tu visa no es del 11 yule O sea que no es de larga estancia Debes Y es de visa de turismo O visa corta Debes pagar La regularización O sea para hacer la primera demanda Debes pagar un timbre de 50 euros Y para recoger la carta Debes pagar un timbre de 225 euros Esa es para la primera demanda Ya después Para las otras demandas Nada más que es 225 euros Ah Y el dinero No te lo vuelven Si no te aceptan El título de señor No esperes el dinero Que no te lo van a volver Eso lo pierdes Para comprar el timbre El timbre es un sello caballero Timbre significa sello en español Entonces para comprar el timbre Tienes dos opciones Lo puedes comprar por internet O tienes la opción Más fácil De ir a un tabaco O sea un tabaco Aquí el tabaco Es un sitio Que lo dice así En rojo Tabaco Que es donde te venden los cigarros Te pueden vender la loto Confitura Es como una pequeña tienda Que existe aquí en Francia Y eso lo hay en todos los lugares Hay el tabaco Entonces ya Tú vas Y le dices al señor Mire yo vengo a buscar un timbre Un timbre De 225 euros O de 50 euros Para título de señor Y ya Él te da el ticket Tú pagas Y él te da como un ticket Que dice El timbre Y la cantidad De lo que pagaste Hace papel Que tienes que presentar En la prefectura Para poder recoger Tu título de señor Cuando tú das el timbre Para recoger la carta O hacer la primera demanda O sea Si vas a hacer la primera demanda Que tienes que pagar Un timbre de 50 euros O sea Das el papelito En la prefectura Y ellos te van a dar Un recibo O sea Un papel Que dice Tu número de extranjer Tu número de extranjero Tu nombre Tus apellidos La fecha Como que has pagado El timbre De tanto euro Y Después Ese papel No lo pierdas Porque con ese papel Entonces después Vas a tener que venir A la prefectura Para recoger Tu título de sello Y cuando esté listo Yo por lo menos Esos papeles Yo los guardo Hasta el día de hoy Yo no los pierdo Porque Uno nunca sabe Bueno hasta aquí El video de hoy Ya saben Si tienen dudas Escríganme Déjenme un comentario Pregúntenme Lo que ustedes quieran No tengan pena Me pueden preguntar Yo cada vez que tengo Un tiempo Les hago un videito ¿Verdad? Entonces Un besito a mis suscriptores Y nos vemos En un próximo video Chao